los medios los enemigos no hay medios deliberadamente antipetristas las verdaderamente petristas son las redes sociales columna de maría isabel roya para el tiempo desde el día 1 petro se ha dedicado a graduar a los medios de comunicación de enemigos y se la pasa amenazando los con demandarnos hasta el punto de que en varios comunicados la fundación para la libertad de prensa ha instado al presidente colombia a respetar la libertad de prensa le ha exigido incluso que rechace las estrategias coordinadas de desprestigio montadas en las redes sociales que matonean a medios y periodistas quien coordina estas bodegas y quien las financia es un misterio pero es de suponer que la estrategia está vinculada al círculo presidencial el caso más reciente fue el de caracol miente por haberse atrevido a informar respaldado por imágenes y grabaciones telefónicas que el narco alias el sobrino y su esposa habían participado activamente en la campaña presidencial que eligió a petro presidente no pensé que llegaran a tanta bajeza dijo y como prueba de la calumnia afirmó que nunca había hecho campaña en yopal lo cual nunca dijo el noticiero pero este detalle si produce sospechas sobre la extraña capacidad de petro levantar votos apoyos y dineros en sitios donde no hizo campaña la explicación que puede provenir del famoso pacto de la picota investigación que le mereció el linchamiento petrista al periodista que la adelantó otros ejemplos recientes son haber llamado canalla a la silla vacía porque publicó una foto de su hija a quien él y su esposa habían exhibido ya públicamente desde una ventana del palacio en un discurso de semana ha dicho que la revista ordena y el cti de la fiscalía obedece también le recordó a la familia guilis que nunca se atravesaron sus negocios un recorderis que tenía todo el aspecto de amenaza como hace con frecuencia contra la familia sarmiento para afectar la credibilidad del tiempo en otra salida petrista aseguró que es la presión mediática era con la culpable del suicidio del coronel de ávila cuando lo probable es que esas presiones si las hubo provenían del círculo de sus asesores jurídicos los mismos del régimen los menos interesados en que abriera la boca y sucedió esta semana que el director de la fm el fiscal de vélez se vio obligado a cerrarle el micrófono a la ministra de agricultura jennifer mojica quien insistía en poner en boca al periodista la afirmación de que los campesinos son violentos y hasta terroristas la verdad es que no hay medios de comunicación deliberadamente antipetristas que amanezcan todos los días buscando noticias para desacreditar al presidente de eso se encarga su propia familia hay columnistas antipetristas sí pero de ninguna manera se puede confundir una inquina de tipo personal con una enorme distancia ideológica que en varios casos y me incluyo separan de este gobierno al columnista que opina y otra verdad de apuño no hay columnistas objetivos la que debe ser objetiva es la información y si aparece una noticia sobre petro el deber del medio es publicarla de la manera más fidedigna posible otro mito es que los dueños de los medios instrumentalizan a sus columnistas a los que desde luego no contratan para que acaben con petro por lo demás es una realidad que los medios de comunicación tradicionales han perdido inmediatez frente a las redes sociales y así como no hay medios deliberadamente antipetristas la verdaderamente petristas son las redes sociales que el presidente alimenta con sus mensajes de odio y de amenazas y con bodegas por todo lo anterior me sorprendió el comunicado de la facultad de derechos de una universidad tan seria como los andes a la que aprecio y agradezco por la educación de mis dos hijos bajo los piso de un programa llamado de igualdad e inclusión se culpa a los medios de estar amplificando supuestas condiciones de salud mental o cognitiva del presidente con lo cual lo están estigmatizando qué buen ejemplo de la forma errónea como se percibe la función de los medios falta de ética hubiera sido a charles tierra las declaraciones que el propio hermano de petro dio a caracol en las que no sólo plantea que el presidente fue diagnosticado de pequeño con el síndrome de asperger sino también que las cárceles le pusieron a petro un millón de votos atenta contra la libertad de prensa pretender que los medios no divulguen informaciones como esas de una fuente como ésta y que sugiera más bien tapársela a la opinión que cuenta con el derecho colectivo como sociedad de conocer las condiciones de salud de quien está al timón del gobierno del resto ni los medios ni su público podemos fungir de vehículos diagnosticados eso sí sería imperdonable y una falta de respeto se luta contra el primer mandatario y de ninguna manera eso fue lo que se hizo